Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a la quinta parte de habilidad lectora de la guía EDMs para ingreso a las preparatorias. Vámonos a ver el video. Muy bien, en esta quinta parte de habilidad lectora lo que vamos a ver es los modos discursivos. Viene en la página 53 de su documento. Acuérdense que si necesitan el documento pueden mandarme un mensaje a Instagram y por ahí por inbox se los mando. Por cierto, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse ayúdenme a llegar a más suscriptores. Quiero llegar a los 100 mil. Ahorita estamos cerca de los 25 mil. Si cada uno de los 25 mil me ayuda a alcanzar 4, pues llegamos a los 100 mil. Ayúdenme. Bueno, ahora sí vámonos con esto. Dice aquí el documento que debemos de identificar los modos discursivos y que el modo discursivo se va a determinar dependiendo del propósito comunicativo del autor. Primero vamos a identificar lo que es discurso. Discurso son las palabras mediante las cuales alguien manifiesta lo que piensa o siente. Y esto puede ser de forma oral, o sea, hablado, o a través de la escritura. Y bueno, dice que todos necesitamos del lenguaje para expresar esas necesidades y sentimientos y dependiendo de lo que queremos expresar, entonces utilizamos diferentes modos discursivos y ahí es donde viene este concepto de modo discursivo y luego nos dice que existen varias formas de clasificar los modos discursivos que van de lo general o amplio a lo específico. Entonces de lo general dice primero vamos a ver según el tipo de lenguaje y puede ser verbal, verbal son palabras y no verbal es todo aquello con lo con lo que nos comunicamos pero que no son palabras. Entonces las palabras, el verbal puede ser hablado, que se dice oral escrito o con lenguaje de sordo mudo y el no verbal puede ser icónico, que es como ponemos los emojis o cualquier dibujo ícono o croquis el proxémico que es el espacio interpersonal o sea, que tanto te acercas a una persona o que tanta distancia guardas de ella significa algo tú cuando alguien se te acerca mucho y no lo conoces empiezas a sentirte incómodo o inseguro te está transmitiendo esa información la otra persona o cuando tú mismo guardas distancia o te acercas mucho a una persona estás mandándole mensajes con con esa distancia que estás poniendo de ti a la persona el corporal es todo lo que lo que utilices tu cuerpo para para enviar un mensaje puede ser con tus dedos ya sabemos todas las señas que hay de dedos buenas y malas con tus gestos con la forma en la que te paras o la forma en la que te sientas y puedes ser inconsciente o sea, a veces cruzas los brazos sin estar pensando que los vas a cruzar y eso lo que significa para otra persona es que o estás inseguro o estás cerrado que no quieres transmitir la información pero eso son muchas veces inconsciente y otras veces lo hacemos conscientemente enseñar las manos abiertas es una señal de honestidad de que estás diciendo la verdad y así hay muchos muchos mensajes que se pueden transmitir con los brazos las manos las piernas los dedos los gestos etcétera y ese es lenguaje no verbal corporal y el fonético son sonidos de fácil reconocimiento sin que lleguen a ser palabras son nada más sonidos por ejemplo las ambulancias cuando tú oyes una ambulancia sabes que hay una emergencia cuando tu celular te emite cierta notificación que tú ya tienes identificado ese ese sonido por ejemplo el timbre normal pues que está entrando una llamada o tienes un un sonido especial para cuando llega un mensaje por cierta red social o así o cualquier otra cosa en la que se utilicen sonidos que tú reconozcas que significan algo ese es el lenguaje no verbal fonético hay semáforos que tienen sonido para cuando ya va a cambiar a rojo están las luces pero aparte sobre todo cuando hay peatones gente que cruza las calles caminando empieza para que sepas que ya te tienes que detener y así pues hay muchos ok esa es la primera separación que hay si tu tipo de lenguaje va a ser verbal o sea vas a utilizar palabras no importa si son habladas con lenguaje de sordomudos o escritas o si no vas a utilizar palabras y que ya serían los que acabamos de explicar otra forma es particular o sea ya que lo dividiste en verbal o no verbal ahora vas a ver el tipo de texto que vas a utilizar es decir si si elegiste el lenguaje verbal y y te vas a ir por por oral o escrito entonces vas a ver el tipo de texto que utilizas que sería según su intención es una clasificación y según su estructura es otra clasificación según su intención es cuál es el propósito para qué estás formulando ese mensaje puede ser para explicar y aprender en ese caso sería un texto científico puede ser para informar en ese caso sería un texto periodístico para crear y emocionar sería un texto literario y para conversar de forma cotidiana sería un texto coloquial y hay otra clasificación que sería según su escritura cómo escribimos o decimos y ahí son los géneros que puede ser el narrativo el descriptivo expositivo argumentativo o dialógico y por último hay una clasificación específica que es el tipo de párrafo o sea ya cuando está armado tu texto en cada parrafito hay alguna intención por ejemplo ya sabemos que al final de los textos siempre está la conclusión intercalado en el cuerpo del texto puedes poner ejemplos o puedes dar comentarios o puedes dar explicaciones o puedes dar definiciones etcétera todo eso esa intención que hay en cada parrafito es la clasificación específica y es ahí donde vemos ahora sí lo que son los modos discursivos que es el tema de esta quinta parte de habilidad lectora y aquí vienen todos esos tipos de modos discursivos y qué intención hay en cada uno aquí te voy a encargar que leas las dos páginas con detenimiento que analices lo que dice ahorita vamos a leer nosotros unas cinco o seis y que las tengas a la mano porque los ejercicios que vienen después en la guía tienen que ver con esta información entonces vamos a leer algunos el modo discursivo de amplificación es que se desarrolla un tópico o tema el modo discursivo de clasificación es que resalta los elementos de contraste entre categorías generalmente se encuentra una restricción o criterio bajo el cual se hace la clasificación y una enumeración de los grupos que resultan de la aplicación del criterio y así o sea el modo discursivo de ejemplos hecho que se utiliza para demostrar algo pues casi siempre se inicia cuando dices por ejemplo o pones dos puntos en alguna ocasión sucedió que tal este estás ejemplificando y esa es la intención que tienes y bueno hay muchos demostración descripción explicación hipótesis ironía restricciones conclusión así entonces tú vas a leerlos todos vas a tratar de comprender cada uno si alguno no lo comprendes pídele a algún compañero o algún maestro o a tus padres o algún hermano mayor que trate de explicarte a qué se refiere cada uno no nos vamos a detener en el video porque son muchos pero en los ejercicios si se refuerzan algunos entonces estas dos páginas las tienes que tener a la mano para los ejercicios dice aquí explica con tus palabras cuál es el propósito de los modos discursivos en un texto en prosa acuérdate que la prosa es lo lo que es diferente al verso el verso lleva rima métrica lleva cierta armonía en el texto y la prosa es un texto continuo continuo este que también puede ser bello como los versos por las palabras que se usan pero no tiene un ritmo y una rima sino que es un texto fluido continuo entonces lo que yo le puse que que sería el propósito de los modos discursivos que están en texto o en prosa le puse que es y eso es lo que vas a escribir tú aquí no lo voy a escribir pero te lo voy a dictar dice bueno te voy a platicar lo que yo puse acuérdense que siempre tienen que tener ustedes su propio criterio si les gusta lo que yo puse pónganlo con las mismas palabras y si no entonces pónganle lo que ustedes creen que es lo correcto yo le puse que el propósito es transmitir ideas de forma perdón transmitir ideas de forma ordenada consecutiva y coherente esa fue mi respuesta ok vamos con el número 2 dice ¿qué modos discursivos consideras que se utilizan más en los textos que lees? entonces ahí la respuesta es muy personal o sea de toda esta lista que viene en estas dos páginas tú tienes que decir bueno pues lo que yo más leo es textos científicos por lo tanto el modo discursivo que más aparece son explicaciones por decir en mi caso pues yo yo tengo lecturas muy variadas o sea puedo leer desde cualquier cosa trivial sin importancia hasta textos así muy específicos de estadística de probabilidad por lo tanto lo que lo que yo le puse ahí es casi todos porque en los textos que leo pues hay ejemplos hay enumeraciones hay hipótesis hay valoraciones hay preguntas hay en lo que yo leo hay de todo entonces por eso o me ponía a escribir toda la lista completa o en resumen le puse de todo ustedes pónganle lo que aparece en el texto que ustedes lean bueno número 3 dice escribe la función y ejemplo de los modos discursivos como se muestra a continuación ok viene un ejemplo dice el modo discursivo comparación sirve para hacer ver la semejanza o diferencia que existe entre dos o más objetos ideas etcétera y como ejemplo está la diferencia que existe entre el sol y la luna es que el sol es una estrella y la luna es un satélite yo le puse en comentario que sirve para dar una opinión o aclaración acerca del tema que se trata y como ejemplo le puse el concepto amistad es difícil de explicar ya que está sometido a la subjetividad en analogía le puse para qué sirve ayuda a la comprensión de una relación por ejemplo cuando estábamos en secundaria patinar en la plaza era como hoy recibir likes en facebook ahí estoy haciendo dos comparaciones que puede entenderse qué relación tienen esas dos situaciones en antecedente consecuente sirve para dejar claro el origen y consecuencia de algún asunto por ejemplo Pedro estudió día y noche y aprobó el examen estudió aprobó antecedente consecuente valoración sirve para dar un juicio o calificar alguna situación por ejemplo desde mi punto de vista el alumno X Pedro Pérez es responsable capaz y esforzado ahí en valoración si le leen acá en las listas dice que valoración es la última califica o enjuicia una situación o una acción se utilizan adjetivos calificativos entonces yo ahí valoré a un alumno y le puse con adjetivos calificativos es responsable capaz y esforzado y casi siempre como es un juicio personal empieza con desde mi punto de vista o yo creo que yo pienso que a mi parecer y así bueno vamos con este crucigrama este crucigrama ya lo resolví todas las palabras que se colocan vienen en las listas de las que les hablé que son la página o que ya vimos la página 53 no 54 y 55 todas las palabras que se colocan vienen en las 54 y 55 y el concepto lo tomas de aquí de horizontales y verticales no les voy a decir cuáles son porque todas vienen así tal cual vienen en la lista si ustedes se ponen a leer las listas van a encontrarlas pero lo que sí les voy a decir es que se brinquen la 1 horizontal esta de aquí porque no concuerda exactamente hay como dos letras que sí concuerdan pero pero todo lo demás no no concuerda entonces esa no la tomen en cuenta búsquenla si quieren es la de amplificación ampli 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 si creo que es amplificación esta pero esa no la coloquen todo que es esta de aquí la de que dice desarrollo de un tópico si colocan todas las demás todas las demás si van a concordar exactamente solo esa no entonces ese tip les doy porque yo ya la resolví ustedes ejerciten los conceptos leyendo y colocándolas ahí en el crucigrama ok viene ahora que leamos unos parrafitos y digamos que modo discursivo creemos que están utilizando el primero dice volveré con las tardes silenciosas con la estrella que brilla para ti con la brisa que nace entre las hojas con la fuente que suela en el jardín que modo discursivo se utilizó fíjense puede ser que estén utilizando analogía porque porque te está hablando de una situación que te hace sentir otra porque dice volveré con las tardes silenciosas o sea quiere decir que cuando haya una tarde silenciosa tú vas a sentir que esa persona está cerca por eso es una analogía no es una explicación porque porque está utilizando un lenguaje este en sentido figurado no es un comentario porque un comentario es una opinión personal y si es una comparación y si lo buscas en las listas dice analogía o comparación pero yo elegiría analogía porque porque análogo es que estés diciendo una cosa para que entiendas otra entonces en este está ocurriendo eso dice que con la estrella que brilla para ti entonces cuando veas la estrella que más te gusta estás sintiendo que esa persona está cerca eso es una analogía ok segundo la búsqueda de la sostenibilidad requiere de un fuerte liderazgo sólido y coherente en el que la política medioambiental sea el valor que cual cualifique a otras políticas ya sean de un gobierno estatal regional o local ese no sé qué piensen ustedes ustedes lean cada uno de los modos discursivos y elijan en mi caso yo le puse comentario porque me parece que se está haciendo un comentario acerca de cómo alcanzar la sostenibilidad y se me figura como que es una nota que está tomando alguien entonces por eso le puse comentario pero pudiera equivocarme no sé ustedes lean las cuatro paráfrasis definición descripción comentario en la lista y elijan la que a ustedes les parezca mejor en mi caso yo elegí comentario ok ahora viene un texto más larguito y al final del texto viene un cuadro donde dice que tienes que poner los modos discursivos y la intención que sé tú aquí en la otra página dice modo discursivo e intención comunicativa entonces les voy a decir cómo lo dividí yo habla sobre las redes sociales la primer parte yo la puse así esto de aquí y le puse que su modo discursivo es de valoración y que la intención es calificar las redes obviamente que esto va en el cuadro yo lo voy a poner aquí para que sepas a qué parte me estoy refiriendo entonces valoración y está calificando las redes sociales porque está diciendo que algunos las consideran fascinantes necesarias etcétera está poniendo adjetivos y que otros las consideran prescindibles o sea que puedes no utilizarlas y no pasa nada peligrosas y hasta inútiles y así y luego en esta otra sección hasta más o menos aquí pero basado en esto yo le puse que es un comentario y le puse que la intención es juzgar que mucho el mundo ha cambiado con las redes o juzgar cuánto cuánto ha cambiado el mundo el mundo con las redes ahí no lo terminé de escribir pero se lo dicto juzgar cuánto ha cambiado el mundo con las redes y luego hay otra parte que le puse enumeración porque nos habla de whatsapp youtube twitter y facebook entonces ahí le puse enumeración y le puse que la intención es un recuento de las redes más populares no lo voy a terminar de escribir pero es un recuento de las redes más populares y luego viene esta otra parte de aquí ahí le puse dice que es un juicio de valor y que la intención es opinar acerca de los peligros de las redes ese se los dicto es opinar acerca de los peligros de las redes porque dice dice creo yo aquí está la clave de que es un juicio de valor si no se si no se manejan con tiento y con algo de inteligencia bla bla y luego ya te dice qué es lo que puede pasar por eso es opinar acerca de los peligros y luego hay otra parte grande que le puse descripción desde aquí hasta aquí descripción y la intención es detallar la función la dinámica y los efectos de las redes sociales va otra vez detallar la función dinámica y efectos de las redes sociales y esta última parte le puse conclusión y el propósito es dar cierre al texto y reflexionar dar cierre al texto y reflexionar entonces todo eso que puse en realidad se debe describir aquí los modos discursivos y aquí la intención entonces si quieren pueden regresarle el video y anotarlo así o también si quieren y mejor que ustedes lo lean y ustedes mismos descubran cada una de las modos discursivos e intenciones último ejercicio dice anota sobre la línea de cada texto el tipo de modo discursivo que se emplea considera lo siguiente concepto ejemplificación causa efecto comparación problema solución definición especificación clasificación enumeración o sea esos son los que pueden aparecer vamos a ver el primero dice el proceso el proceso de globalización económica en el mundo ha representado un dilema para las universidades mexicanas en el ámbito de la gestión educativa vamos a ver cuál cuál a mí me suena a problema le voy a poner problema esta decisión de regular los precios traerá nefastos resultados con un alto desabastecimiento y un aumento de los precios en el mercado negro las mismas consecuencias que sufrimos con los controles del año pasado entonces aquí es este junto causa efecto porque no está hablando de algo que repercute en otra cosa la medida de aumentar el precio de la gasolina ha provocado el incremento en los precios de algunos productos también ahí es causa efecto según el diccionario de la Real Academia Española el discurso es el razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público nos está dando una definición durante la vista visita perdón a una bodega le conducirán a través de varios edificios de techo alto donde se almacena toda la producción de vinos y brandies en una de esas plantas se clasifican y prensan las uvas en otras se embotellan los caldos y en una tercera se vierten en grandes barricas de roble pues yo creo que es especificación porque nos están detallando especificación el comportamiento el comportamiento de los simios al ser rey incorporados a su hábitat natural no cambió demasiado del que tuvieron en cautiverio su forma de alimentarse sus prácticas de acicalamiento su manera de entretenerse y aparearse y hasta sus actitudes frente a un peligro inminente fueron similares a la que tuvieron durante el experimento porque está comparando el comportamiento en un ambiente y en otro entonces a lo mejor si mejor comparación y aquí si le voy a dejar concepto ok la sistematización de la información en los apartados del control escolar de las universidades mexicanas permitirá mayor competitividad de estas ante la universidad de otros países bueno le voy a poner solución porque nos está hablando de algo que permitiría puede ser causa-efecto o solución los ríos están sometidos a un ciclo comparable al que cumplen todos los seres vivos o sea que ellos también nacen crecen se desarrollan y mueren entonces ahí yo le pondría comparación porque está comparando a los ríos con los seres vivos la regulación de los precios por parte de la entidad federativa acarreará problemas de desabasto de bienes de consumo yo digo que causa-efecto el suelo es la capa más externa de la corteza donde crecen las plantas emisión y aquí también estábamos bien con definición y listo con eso terminaríamos espero les haya servido denle like suscríbanse 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 y compartan el video nos vemos en el siguiente un Viking o un Gracias por ver el video.